Vaya tiempos aquellos en donde solamente tenía 5 juegos. ¿Qué tal? Por ahí del 2014 fue cuando inicié en esta aventura lúdica y compré mi primer juego. De ahí en adelante todo fue una bola de nieve que simplemente siguió rodando hasta que ven lo que hay aquí. Hay un canal de YouTube al respecto de juegos de mesa y es una de las cosas que más me apasiona hasta la fecha. Pero me dio curiosidad de ver qué había pasado con esos primeros 5 juegos que había comprado, dónde están en mi colección, si siguen en mi colección. Y para mi grata sorpresa la verdad es que de esos 5 juegos, 4 todavía siguen en la colección. A pesar de que mi gusto por cierto estilo de juegos de mesa ya está muy definido. Estos siguen estando en la colección y no necesariamente por nostalgia sino porque de verdad son juegos que me gustan. Y cuando tocan la mesa la verdad es que los disfruto. Así que vamos a empezar del más nuevo de estos, es decir el que conseguí al último. Y el número 1 va a ser el que conseguí primero. El número 5 es un juego que vi en la tienda donde yo en ese entonces compraba Magic. Y pues me llamó la atención, lo había visto en el programa de Will Whitton de Tabletop. Y estoy hablando de Lords of Waterdeep. Ahora mi copia de Lords of Waterdeep está guardada en la caja de la expansión. Precisamente porque la caja base es una caja rara en el cual no cierra completamente, como que hay un espacio en el medio de la caja. Y eso le hacía un poquito más frágil y esta caja es un poquito más tradicional como pueden ver a los lados. Además todo cabía en esta cajita así que decidí quedarme con esta caja. Y esto va a ser una tendencia que van a ver mucho en mí. A mí realmente no me gusta quedarme con cajas de expansiones. Tiendo a juntarlo todo en el juego base. A menos de que ya no quepa en dicha caja. O que por alguna razón de practicidad lo mantengo separado. Lords of Waterdeep ya he hablado algunas veces del juego en el canal. Es un colocación de trabajadores muy clásico. La verdad es que el juego estaba a nada de dejar la colección. Porque precisamente era muy simple. Ya no aportaba nada que otros juegos no me brindaran. Sin embargo conseguí la expansión y eso cambió completamente el juego. La expansión de Scoundrels of Skullport. Lo que agrega es una mecánica de corrupción. En donde poquito a poquito obtienes algunos beneficios bastante interesantes. Pero te vas corrompiendo. Al inicio parece que no importa. Porque vas a perder uno o dos puntos por cada corrupción que tengas. Pero mientras más gente consiga corrupción. Más les va a pesar. Y más puntos te va a quitar cada corrupción que tengas. Realmente esta expansión cambió la dinámica del juego. Pasó de ser un juego que yo ya pensaba dejar ir. A un juego que se ha mantenido en la colección. Y que se va a mantener por mucho tiempo. Le he dado amor. Le he conseguido las monedas de metal. Necesito cambiar esos cubitos por alguno de los meeples de madera. Que tienen la forma de los personajes. La verdad es que es un juego que me encantó. Cuando lo conseguí. Fue decayendo. Y gracias a una expansión. Repunto. Cosa que no puedo decir de mi número 4. El cual ya no está en la colección. El juego del que estoy hablando. Es Castle Panic. Castle Panic es un Tower Defense. En el cual los jugadores de manera cooperativa. Van a estar protegiendo el castillito. De oleadas de goblins. Que los van a estar atacando. La manera en que se juega. Es muy sencilla. Cada jugador tiene un número de cartas. Y el tablero está dividido en segmentos. Cada carta ataca a un segmento en específico. Y a un color en específico. Hay algunas cartas que te van a dar. Algunas habilidades especiales. Pero lo que quieres ir haciendo. Es disminuyendo la vida de cada goblin. Y sobrevivir hasta el final del juego. Sin que destruyen tu castillo. El juego la verdad es que lo jugamos varias veces. Nos gustó muchísimo. Cuando lo conseguí por primera vez. Tenía un desafío que disfrutábamos. Pero conforme fue pasando el tiempo. Además no le conseguí ninguna expansión. El juego empezó a ser muy repetitivo. La verdad es que había cooperativos. Muchísimo más interesantes. Y dejé ir a este juego. O precisamente porque ya no tocaba mesa. Y ya no había nada que me llamara. No es un mal juego. Pero creo que se quedó en un nivel muy simple. Para lo que yo ya disfrutaba. Y además de que hace poquito salió. Una versión de lujo. Con miniaturas y demás. Estuve a nada. A nada de dejarme ir por la nostalgia. Pero entré en razón. De que ya no es un juego. Que vaya a haber mucha mesa. En especial con mis gustos actuales. Y con lo que tengo en la ludoteca. En el número 3. Tenemos un clásico de clásicos. Algunos lo odian. Otros lo aman. La verdad es que es un juego que yo todavía disfruto. Estoy hablando de Catan. Catan ya lo había visto varias veces. En la tienda. Precisamente donde conseguí Lords of Waterdeep. Pero nunca me había llamado muchísimo la atención. La verdad es que la portada no se ve lo más divertida del mundo. Pero finalmente conocí el juego. Me encantó. Y supe que lo tenía que tener. Para mí ese entonces era el reemplazo ideal de Monopoly. Y una de las cosas que van a encontrar en mi versión de Catan. Es que adentro está la expansión de Navegantes. Realmente no le conseguí más expansiones a Catan. Porque el modo de 5 o más jugadores. Realmente no me encantó. Y además esta expansión de Navegantes. No ha visto mucho mesa. Por alguna razón en el grupo de juegos. Con el que más disfruto jugar Catan. No tiene tanto interés en la parte de las expansiones. Les gusta la mecánica de juego base. Las interacciones que se dan. Y la verdad es que lo disfruto bastante. Nos reímos muchísimo. Siempre que lo jugamos. Nos enojamos y demás. Pero igual ahí está la expansión. Hay veces que quisiera explorarla todavía más. Pero como pueden ver. Todo cabe en la caja base. Así se ha quedado desde entonces. Para quien no conozca Catan. Rápidamente es un jueguito. Donde vas a colocar algunos asentamientos en una isla. Dependiendo de en qué skin esté. Son los números que te van a dar recursos. Y con eso quieres estar generando más y más recursos. Para poder expandirte. Generar puntos de victoria. Y ganar una carrerita. Ya es un juego muy sencillito. Con un poco de estrategia. Pero depende bastante del azar. Hay veces que por más que te pongas en los mejores números estadísticamente hablando. El 12 va a estar saliendo. Y va a estar ganando a otra persona. Sin embargo es un juego muy sólido. Que recomiendo que si no has probado. Mínimo le des una oportunidad para que lo conozcas. En el número 2. Estoy hablando de Carcassonne. Como puedes ver mi edición de Carcassonne ya es vieja. La portada ya está más desactualizada que nada. Y también es una de las razones por las cuales ya no le he conseguido más expansiones a Carcassonne. El arte de las losetas que tengo aquí ya no es el mismo que las losetas que actualmente se están produciendo. Tienen una estética un poquito más viejita. Pero la verdad es que le tengo bastante nostalgia. Y en esta caja así chiquita como la ves. Hay alrededor de 8 o 10 expansiones que tengo ahí. Y la verdad es que así es como disfruto jugar Carcassonne. Ya no disfruto el Carcassonne base. Realmente es una experiencia que se me hace un poquito repetitiva. Mis respetos a quienes lo juegan competitivamente porque se sabe en cada una de las losetas. Pero yo Carcassonne me gusta ver la variedad de losetas. Ver ese caos. No saber qué es lo que te espera. Qué pieza va a salir. Qué combo se puede hacer. Si de repente tienes al dragón y a la princesa y demás. Realmente mientras más hay en Carcassonne más lo disfruto. Es también por eso que me duele que mi edición sea tan viejita. Tengo ya muchísimas expansiones ahí. Y actualizarlas todas saldría bastante caro. Así que estoy al pendiente. Siempre que veo una expansión viejita trato de conseguirla si no la tengo. Porque además mi expansión favorita de Carcassonne no la tengo. Y me duele bastante no haberla podido conseguir. Estoy hablando de la expansión de los constructores. La verdad me encanta esa parte de la expansión en que acelera el juego. Y te da una oportunidad de turno extra. Así que si alguien sabe de la expansión de constructores. Por favor, por favor avíseme. Necesito esa expansión. Y rápidamente Carcassonne es un juego de colocación de losetas. Donde vas a estar expandiendo la ciudad. Las expansiones aportan muchísimas cosas. Desde puentes, desde oro, desde máquinas voladoras. Un conde que se está moviendo en la ciudad. Un dragón, una princesa. Hay una infinidad de expansiones. Y la verdad es que Carcassonne es un juego que permite personalizarse al extremo que a ti se te antoje. Y vamos con el número uno. El juego culpable de que esté metido en este mundo de los juegos de mesa. Recuerdo todavía el día que Aldo me dijo, mira el video de Tabletop. Donde están jugando un juego de tu diseñador que tanto te encanta. Porque en ese entonces yo era muy fan de Magic the Gathering. Me dijo, Richard Garfield hizo este juego. Y estoy hablando de precisamente King of Tokyo. Ahora, como puedes ver, es la edición. La tapa es viejita. No me gusta tanto el nuevo arte que se le está dando a King of Tokyo. Pero de momento tengo que decir que King of Tokyo técnicamente no está aquí, pero sí está. La razón por la que digo eso es que realmente King of Tokyo ya no es lo que era para mí. Se me hace un juego muy sencillo. Lo disfruto todavía. Pero ya no tiene ese algo que me llamaba a traerlo a la mesa durante cada reunión. Como lo hacía al inicio de mi aventura lúdica. Realmente lo que tengo en esa caja es mi Frankenstein de King of New York. Tengo todo King of Tokyo en esta cajita. Pero lo uso para jugar King of New York. Tengo el tablero ahí de King of New York. Puedo mezclar los monstruos sin ningún problema. Porque esa es otra cosa. Nunca conseguí las expansiones de Power Up. Me arrepiento un poquito de no haberlo hecho. En especial porque ahora ya no son los mismos personajes. Tengo que quitar mi personaje favorito. El Ciber Conejo. Lo que hice, lo explico en uno de los videos de modificaciones que hice. Es combiné los decks con las cartas que más disfruto. Las cartas que se me hacían más interesantes. Tanto de King of Tokyo como King of New York. Le tuve que poner una mica que no fuera transparente. Para que el dorso de las cartas pues no se viera todo revuelto. Y lo que creé ahora es un King of New York. En el cual disfruto bastante la estrategia que permite esta otra versión. Sí, es un poquito más complejo. Y a veces se siente como que el juego es más lento de lo que debería. Pero la verdad es que ahora las cartas son más interesantes. Los juegos son más entretenidos. Y así es como lo disfruto. Así es como este juego se ha mantenido en mi colección. Así que sí, técnicamente todavía tengo King of Tokyo. Pero ya está un poquito combinado para adaptarse más a mis gustos actuales. Y bueno, esos fueron mis cinco primeros juegos. ¿En dónde están ahorita? La verdad me da mucho gusto saber que siguen en la colección. Sigo disfrutando lo que conseguí al principio. Y no nada más por pura nostalgia. Comenta aquí abajito cuáles fueron tus primeros juegos. Si todavía siguen en tu colección. Si los dejaste ir, cuál extrañas. Y desde luego no olvides suscribirte. Activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!